¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Con su pollerita abierto ¡qué linda va! A vender quesitos frescos a la ciudad Y yo, y yo, y yo no vivo tranquilo hasta que al volver Mareo en la puerta y el rancho al atardecer ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Mi amor, te acompaña siempre por donde vas No sabe quedarse solo si tú no estás Mi amor, cuando está contigo sabe reír Sin ti, este pobre amor se me va a morir ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Con su pollerita abierto ¡qué linda va! ¡Qué bonita va! A vender quesitos frescos a la ciudad Y yo, y yo, y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La veo en la puerta, en el rancho al atardecer ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Mi amor, te acompaña siempre por donde vas No sabes, me quedaste solo si tú no estás Mi amor, cuando está contigo sabe reír Sin ti, este pobre amor se me va a morir ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Con su pollerita riento, ¡qué linda va! A vender quesitos frescos a la ciudad Y yo, y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La veo en la puerta, en el rancho al atardecer ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va!